¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal de YouTube Mean Colored Boy. Mi nombre es Miguel y el dedo y acompáñenme a un video donde les voy a mostrar unas compras de decoración que estuve comprando en Waldo's y también me van a acompañar a decorar mi escritorio que les mostré en mi anterior video. Así que vamos a iniciar este video. Y bueno chicos y chicas vamos a iniciar este video de compras de decoración en Waldo's con estas macetitas con sus suculentas que vean están bien bonitas y están bien súper hechecitas. Tienen ahí esas piedritas y la plantita suculenta y la macetita. Y estas cada una tienen un precio de $29.99. En eso me estuvieron costando y compré dos de este modelo que es este y este. Y también me traje esta como a worth ya. Vean qué bonita luz, están súper bien detalladitas. Vean tienen hasta aquí sus vetitas de las plantitas. Fue lo que me gustó que están súper bien hechecitas. Y esta igual tuve un precio de $29.99. Y esta otra rojita que igual está súper bonita. Pues así lucen estas plantitas artificiales que pues vamos a estar utilizando para decorar ahorita mi escritorio. Miren ahí de Waldo's también me estuve trayendo esta vela que es de lavanda vainilla. Y esta tuvo un precio de $69.99. Y es así pues tiene el número 3. Y se me hace bien bonito este diseño. Vean qué bonita está. Es blanca y huele pues bastante rico esta vela. Es totalmente blanca. Nada más tiene esto, los detalles en color negro. De este contenedor metálico también me estuve trayendo otra pieza. Recuerdan que en otro video haul de compras de Waldo's me compré uno. Y pues ahora me compré otro igual para el escritorio. Así que este tuvo un precio de $39.99. Y pues me encanta mucho que es en color dorado. Y pues que es de metálico. Es metálico. Y este me gustó también bastante. También me compré estas dos macetas que son pues de cerámica. Ahí dice maceta. Y tienen este diseño como igual súper rústico. Me encantaron en este tono que es un tono como cremita pero muy bajito. Y estas igual las quiero para decorar mi escritorio. No solamente pues la podemos utilizar de maceta. Sino que la podemos utilizar para poner nuestras plumas, colores, plumones. Ahorita ya van a estar viendo yo como las voy a utilizar. Y estas cada una tuvo un precio de $39.99. Y agarré dos. Me compré dos de estas. Y a $19.99 también me compré esta colita de sirena. Que igual es en tono pues un tono muy neutro. Un gris o un como cremita. No, sí creo que es más gris. Pero muy bajito. Vean qué bonita está esta colita. Y esta me costó como les digo en $19.99. La verdad es que ya desde cuando quería una de estas. Así que ahorita pues ya me la compré. Y del área de los portarretratos me compré este. Que me costó en $39.99. Y lo que me gustó fue que pues es en tono blanco. Tiene este detalle en color negro. Y pues los detalles así como que muy rústicos. Que son el estilo que ahorita yo estoy buscando. Y también me gusta mucho este dibujito. Solo que hubiera tenido este más pequeñito. Pues no se lo hubiera quitado este. Pero aún así me gusta muchísimo el dibujito que trae. Y pues es así. Continuamos con los portarretratos. Y ahora es el turno de este. Que es así como un cuadrito. Como parece como un cuadro como de galería. Como donde ponen los cuadros de las galerías. Así siento que luce este portarretratos. O este cuadro. Este portarretratos sí. Que tiene aquí pues. Lo que me gustó es que tiene estos cactus. Y como saben pues a mí me encantan muchísimo. Los cactus, las suculentas y todo eso. Como que las cosas naturales. Así que pues me encanta. Y no me importa a mí la verdad que tenga esto. Esto se lo puedo pintar con pintura blanca. Lo que me gusta es el diseño de estos cactus. Y también pues lo voy a estar utilizando ahorita para decorar. Así que vean que hermoso está este. Y este tiene el precio de $29.99. Aquí tiene pues el ganchito. Para que nosotros lo ajustemos como queramos. Continuando igual con los cuadros. Con los portarretratos. Me compré este otro. Que luce como un portarretrato pues bastante moderno. Ahí está. Tiene pues este diseño así. Totalmente pues. Que se ve la parte de atrás. Nada más tiene el cuadrito aquí. Este me costó a $29.99. Y ya saben que pues no pueden faltar en nuestros decoraciones las plantitas. Y en este caso como yo les cuento aquí en mi casa. Que es su casa. La verdad es que en el área donde yo tengo mi escritorio. No entra mucha luz. Así que pues no puedo poner una planta natural. Porque la verdad se secaría o se haría fea. Y pues la verdad es que no me gusta que se me hagan fear las plantas. Así que yo opto por comprar este tipo de follajes. Y la verdad es que este me encantó. Porque está súper tupido. Vean tiene bastante pues follaje. Y está en $29.99 ahí en Waldoz igual. Vean que hermoso está. Y pues me estuve trayendo este. Era el único que había ese día. Así que me lo traje de una vez. Y para ese follaje. En mi video del recorrido en Waldoz. Les mostré que pues tienen toda esta cristalería. Este lo compré ahí en Waldoz. Obviamente yo lo pinté. Yo lo customicé totalmente. Este florero. Lo pinté en color gris. Con pintura acrílica. Y con bicarbonato. Para que dé esta textura como de cemento. Y ya le estuve salpicando. Pintura negra y pintura blanca. Y este fue el resultado. La verdad es que me gustó bastante como me quedó. Y si quieren ver como lo hice. Pueden seguirme en mi cuenta de TikTok. Ya que allá les mostré el proceso. Igual en mi cuenta de Instagram. Les estuve subiendo el proceso. Para hacer este florero súper bonito. Y en tendencia. Así que también lo voy a estar utilizando ahorita. Chicos y chicas. No olviden que pues antes de hacer su pago. Tienen que entregar su tarjeta de recompensas. Para que pues. Les den o el 2% de sus compras. Se los den en puntos. Aquí en su tarjeta de recompensas. Así lo hice yo. Y recuerden que pues si no la tienen. La pueden. Ahí se las pueden dar por solo 10 pesos. Y ya viene pues precargada con 10 puntos. Y aparte al registrarse. Les dan otros 10 puntos. Aquí les voy a dejar un link del video. Donde les explico más acerca de esta tarjeta. Y pues como pueden ver. Aquí yo gasté 499 en todos estos productos. Y aquí me dieron pues. En la tarjeta de lealtad. Dice que gané 9.85 puntos. Y ahorita ya tengo 13 puntos. Casi 14 puntos. Así que bueno. No olviden. Llevar su tarjeta de recompensas. Bueno chicas y chicos. Vamos a iniciar. Y así es como luce ahorita mi escritorio. Como ven está vacío. Y si quieren saber más detalles. Sobre este escritorio. Chequen mi anterior video. Que ahí les cuento cuánto me costó. Y dónde lo compré. Así que vayan a ver ese video. Si es que aún no lo han visto. Y bueno pues. Vamos a iniciar esta decoración. Con todas estas cositas súper bonitas. Que encontré en mi última visita a Waldos. Y recuerden que pues. Este es mi estilo. Y así a mí es como me gusta decorar. O así es como me gusta. Como luce mi casa. Y en Waldos hay estilos para todos. Así que dense una vuelta. Por su sucursal más cercana. Vamos a iniciar poniendo aquí. Este florero. Que como les digo. Yo customicé. A mi estilo. Y le puse ese follaje. También este cuadrito. De cactus. Aquí este otro. Que me costó en 49. Igual en Waldos. Ahí la velita. Que huele súper rico. Y me encanta como luce ahí. Ahora voy a colocar aquí. Abajito. Estas suculentas. Que como les digo. Están súper bonitas. Y súper bien detalladas. Me encanta mucho. Que la macetita sea en color blanco. Ya que hace un contraste muy bonito. Por este otro lado. Voy a colocar esta otra. Como pueden ver. Pues compré cuatro suculentas. De estas. Y también voy a poner aquí. A un ladito. Esta colita de sirena. Y la cubetita en color dorado. La voy a poner aquí. Para poner ahorita lápices. Igual que estas dos macetitas. Que pues yo estoy utilizando. Para poner lápices y plumones. También estos cuadritos. Que sirven muy bien. Para decorar los espacios. Me encanta como lucen. Y ahora sí. A poner las plumas. Y los colores. Y pues. Este fue el resultado. Como pueden ver. Ustedes no necesitan. Un gran presupuesto. Para decorar súper bonita. Su oficina. O escritorio. O cualquier espacio. Que ustedes quieran decorar. Ya saben que en Waldos. Pueden encontrar pues. Gran variedad de decoraciones. Yo en este caso. La verdad es que. Iba enfocado en mi escritorio. Y pues todo lo que compré. Me gustó bastante. Ahora para primavera. Creo que se ve muy bonito. Con todos estos colores neutros. El dorado. El cremita. Y el gris. Siento que luce muy bonita. Esa mezcla de colores. Y vean este cuadrito. Igual luce súper hermoso. No sé si les voy a cambiar. Las imágenes que tienen. Porque la verdad es que. Se ven súper primaverales. Y también muy. Como veraniegas. Ya saben que igual. Ya se está acercando. El verano. Y vean que hermoso. Este cuadrito. Me encanta. Como luce ahí. Y pues. Esta solamente fue una idea. Son ideas. De cómo pueden decorar ustedes. Y también les quería pedir. Un consejo. Si saben cómo. Quitarle lo amarillento. A mi computadora. La verdad. Es que era en color blanco. Y vean cómo quedó. Este. Este. Pues esto ya después de mucho tiempo. Ya tiene bastante uso. No sé por qué se hizo de ese color. Pero bueno. Espero sus consejos. Ya me dieron unos. Pero. Si ustedes tienen más consejitos. Díganmelo aquí en los comentarios. Vean. Este florero me encantó. Cómo me quedó. Con esa textura. Aquí. Los cactus igual. Me encanta cómo lucen. Estas suculentas. Bien preciosas. La verdad. Es que me encantan. Estoy enamorado. De mi decoración. De mi escritorio. Espero que les haya gustado. Igual a ustedes. Vean. Estas macetitas. Pues les podemos dar. Otro propósito. Que no sea el de poner. Una plantita. Creo que ahí lucen. Muy bonitos. Los lápices. Aprovecho para mandarle. Un saludo a Norma Martínez. Que me ve en Tijuana. Y otro para Estrella Polo. Y a Luli. Que no se pierden mis videos. Muchas gracias chicas. Por su apoyo. Si este video te gustó. Te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas. Aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y me ayudarías muchísimo. De igual manera. Si ya estás suscrito. Te invito a que actives la campanita. De notificaciones. Para que así YouTube te avise. Cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá. Les estoy subiendo contenido extra. También sígueme en mi cuenta de TikTok. Y también te invito a unirte. A mi grupo de Facebook. Que aquí en la cajita de descripción. Te voy a dejar el link. Para que vayas a unirte. Y este video. Se va a comentar con emojis en color rojo. Así que dejen todos los emojis en color rojo. Que encuentren. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Las quiero. Y los quiero mucho. Bye.